Esta mañana la Escuela de Fútbol Cruz Azul Oaxaca ofreció una conferencia de prensa con el objetivo de agradecer a los medios de comunicación por la difusión en este 2015 y dar los pormenores de lo que fue este año para la escuela y algunos de los jugadores que sobresalieron a nivel nacional. De esto habló Ricardo Alarcón Alcántara, coordinador administrativo de la Escuela de Fútbol Cruz Azul Oaxaca. Tuvimos la oportunidad de que cuatro niños sub-15, uno sub-13-3 estén participando en los torneos nacionales de fútbol que convoca la Federación Mexicana de Fútbol representando a Cruz Azul como institución, como la gran institución que es. Giovanni Centeno que estuvo en la sub-15 participó en el torneo e hizo gira internacional con Cruz Azul. Hachi López que fue y participó en los torneos 2015 sub-13, que jugó de titular y ahora los dos niños sub-13 que se tienen que presentar el día 21 de diciembre para iniciar su competición el día 3 de enero en este torneo. Hemos jugado de 14 finales, hemos jugado 9 y pues también es satisfactorio ver que muchos de nuestros jugadores ahora forman parte de otros equipos. Y no forman parte como un elemento más, sino forman parte como el elemento importante de ese equipo. Ricardo Alarcón habló de la satisfacción de la escuela por ser ya un semillero de jugadores no solo para equipos profesionales, sino también para el fútbol amateur y el gusto de que cada vez lleguen más niños buscando aprender a jugar fútbol. En la actualidad, la Escuela Cruz Azul Oaxaca también ha sacado jugadores que actualmente militan en la tercera y segunda división profesional en distintos clubes. Por último, el coordinador administrativo dijo que este 2015 le trajo muchas alegrías y también tristezas a la escuela, de las cuales aprendieron para fortalecerse y agradeció a los medios presentes rifando algunos obsequios. El fútbol Cruz Azul Oaxaca y a toda la afición que nos escucha, les deseamos que esta Navidad en sus hogares esté llena de amor, de paz y de mucha salud. Y que este año nuevo que vamos a enfrentar sea de prosperidad, sea de nuevas metas y que al final de él veamos concluidas nuestros objetivos. Por ese motivo, que pasen una feliz Navidad y un año muy próspero. Informo para MMM Deportes, Pablo Vázquez.